Buenas, en este caso haré una continuación del video anterior explicando el tema de subneteo pero aplicándolo a lo que es Packet Tracer. En Packet Tracer nosotros podemos comprobar lo que tenemos en nuestra tabla. ¿De qué manera? Añadiríamos un host, le daríamos clic al host, en la opción desktop y en la opción IP configuración. Si yo veo, acá me dice IP y máscar. Si yo pongo 192.168.1.0, me dice que la IP es inválida, porque eso es una subred. Pero si yo pongo 255.255.254.0 y yo pongo 192.168.1.0, no da error. Esto se debe a la máscara de red. Yo he hecho un cambio. Si yo pusiera la 0.0, de nuevo daría error, porque ese es el ID de red. otro ejemplo. Si yo pongo la 192.168.2.0, me va a dar error. Si yo pongo la 192.168.3.0, me va a dar error. porque se corresponde a una pleca 24 inmediatamente. Para que no nos dé error, ¿qué tendría que hacer yo? 255.255.254.0 y en este caso voy a probar con la 192.168.3.0. ¿Vean? Esta es una dirección asignable, aunque termine en 0. Pero eso viene dado por la máscara de red. Esto es para que tengan una noción más amplia. Ahora comenzaremos viendo los ejemplos que aparecen acá. Ahí me aparece que podría poner la 192.168.0.16. No da error. Pero ¿qué va a pasar cuando yo le ponga 240? Me dice de que no se puede asignar esa máscara. Ahora, si yo pongo 17, que sería la IP inicial, ¿qué va a pasar? 240. Si la agarró. Si yo pusiera la 240, que es la última, nos va a dar error. Porque es un ID de red. ¿Qué tengo que hacer? Identificar las direcciones válidas. 255.255.240. Y decir, bueno, de la 240 la inicial es la 241. Entonces, 192.168.0.241. Y en ese caso, no falla. Ahora, si yo pongo la 255, ¿qué pasa? Esa es una dirección de broadcast. 255.255.240. Si yo pongo la 31, 192.168.0.31, no se puede. Porque es de broadcast. ¿Qué controla el hecho de que esa IP se pueda asignar? Es la máscara. Yo puedo venir y poner en mi adaptador de red lo siguiente. Lo voy a hacer en un adaptador de red virtual. Bueno, lo haré en este. Vamos a aprovechar que está acá. Esto. La combinación de dirección IP y máscara de su red no es válida. Todos los bits en la porción de dirección de voz de la dirección IP están establecidos. 1. Escriba la combinación válida de direcciones IP y máscara de su red. Quiere decir que si yo pongo una que es correcta, si la va a aceptar, como en ese caso. Ahora, esto lo he hecho comparando lo de Packet Tracer a lo que es un adaptador de una computadora. Para que ustedes vean de que el simulador si funciona tal cual debería. Bien, tras todo esto, ustedes verán la utilidad de reconocer que IPs poner y que IPs corresponden a cada dirección de red. Por ejemplo, de la dirección de red 192.168.00, las únicas direcciones que le corresponden válidas a ese ID de red es la 192.168.01, la 02, la 03. Así hasta llegar hasta la 014. Luego nos encontramos con el broadcast que ya vimos que no se puede asignar. Y luego viene otra dirección de red que sus direcciones válidas les corresponderían desde la 17 hasta la 30. Un intervalo, o sea, serían 17, 18, 19, 20, 29, 30 hasta esas direcciones. Y así, respectivamente, en los siguientes ID de red. Si hay dudas o preguntas sobre esto, háganlas por correo o comenten ahí en el video.